¡Suscríbete al canal! ...ha sido una de grandes músicos. De grandes músicos y sobre todo de un rubro, Luchi. Sí. Del rock. Bueno, de eso va a hablar nuestra compañera Lula Modotti, que está en la calle, en la ciudad de Santa Fe. Lula, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Cómo le va, chica? Buen mediodía para todos. 10 de octubre es el día elegido aquí en la ciudad de Santa Fe para celebrar el rock santafesino. Así lo decretó el Consejo Municipal. No solamente 10 de octubre, todo el mes de octubre vamos a tener a partir de este año para celebrar, para conocer a los músicos que hicieron historia y que hacen historia con el rock santafesino. Pero para hablar de esto estamos con dos referentes de aquí de la ciudad de Santa Fe. Estoy hablando de Hugo Tredici y de Ariel Janel. Y con quien voy a empezar, porque fue uno de los impulsores, si se quiere, de esta fecha. ¿Por qué 10 de octubre? ¿Por qué este mes para celebrar el día del rock santafesino? Bueno, ante todo, bienvenido. Gracias. Gracias por venir, por estar con esta iniciativa. Bueno, 10 de octubre, ¿por qué? Buscar, primero y principal, festejar el rock de Santa Fe. Somos enfermos del rock, del rock nuestro, el rock vernáculo, como le dicen por allí. Y tenemos que buscar una fecha. Digo siempre, no me gusta festejar los fallecimientos, como se acostumbra. Entonces dijimos, ¿qué hacer? Buscar un evento que se haya hecho. Y bueno, nos retrotraemos en el tiempo. Se han hecho varios eventos antes, pero en 1971, el 10 de octubre, se hace la primer fecha de rock en la Isla Verduc. Le decimos a toda la gente que no sabe que la Isla Verduc es el viejo atracadero de Balsas, que te conectaba con Paraná. Y bueno, buscar ahí, porque es un evento que, para detalles mínimos, lo tenemos al crack de Hugo Tredici. Pero decir que este evento salió en los medios nacionales, como se venía de Gustoc. Entonces, bueno, con toda esa fiebre de Gustoc, salió en los medios nacionales. Santa Fe tuvo su propio Gustoc. Y así fue que fueron bandas icónicas, como Bichos de Candy, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí, buscar esa fecha. Y que el 10 de octubre sirva como el puntapié para decir, esto es nuestro rock. A toda la gente que no conoce que hay también rock en Santa Fe. Y que durante el mes de octubre se festeje también con charlas, capacitaciones, reconocimientos, con todo lo que sea, con exposiciones también, con todo lo que sea del rock de Santa Fe. Bueno, un rato de Bichos de Candy y tenemos justamente a uno de los protagonistas. Él es de los Ranzer. No, él conoce la historia. Que me cuente bien él. Es la enciclopedia viviente de nuestro rock. Entonces, le voy a dar justamente, Hugo, ¿qué significa tener este día finalmente para alguien que formó parte de la historia del rock? Bueno, un reconocimiento realmente a un movimiento muy importante que tuvo la ciudad de Santa Fe. Yo quiero recordarles que más allá del festival de la Isla Verdú del 71, en esa época había muchos grupos de Santa Fe que llegaban a sus vinilos a editar discos porque los sellos importantes de Buenos Aires venían a Santa Fe a buscar los grupos de acá porque había un movimiento muy grande y muy importante. Mucho más importante que el de otras ciudades grandes de la Argentina, por ejemplo, que en Rosario. Estoy hablando de principios de los 70. Más que en Mendoza, más que en Rosario, más que en Mar del Plata. Estoy nombrando ciudades importantes que después, con el correr del tiempo, por allí se identificaron con el rock y tuvieron grupos importantes. Pero que en aquel entonces, Bichos de Candy, Alma Pura, Den, Manteca Arrancia, Staño, Little Green Men, Los Nobles, Los Nobles Beat, digo, de aquel momento. En fin, creo que no me queda ninguno para nombrar. Den, creo que lo nombré. Eran grupos muy importantes que grababan para sellos multinacionales. Y eso era un logro para el rock de Santa Fe, para el incipiente rock de Santa Fe. Porque en aquel entonces todavía la denominación rock no estaba muy bien determinada. Había una mezcla rara de música pop, beat, melódica y rock a la que se denominaba música progresiva. Sí, música progresiva era la denominación que tenía. Por lo tanto, estos festivales eran muy importantes para la ciudad. Y el de la Isla Verdú ni hablar porque fue una remake de Gusto, ¿viste? Era la posibilidad que teníamos los locos hippies o curiosos de aquel entonces para ir a un lugar, a un campo, a ver un festival de rock. Entonces me parece bueno que se haya tomado como referencia ese 10 de octubre, que fue el primer festival de la Isla Verdú. Pero como decía Ariel, hubo antes muchos recitales con varias bandas que se hicieron en Santa Fe. Porque te reitero, el movimiento era muy pero muy grande, muy importante y por eso los sellos discográficos se fijaban en Santa Fe. Chicas, están conectados, tanto Ariel como Hugo las escuchan. Bueno, los saludo. Los voy a saludar a Hugo, que habló último. ¿Cómo estás Hugo, Luciana Trincheri? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Luciana, tanto tiempo? Hola, Aguito. ¿Cómo va? Bien. Bueno, te estoy escuchando y a mí me encantaría que todo el mundo pudiera conocer la cantidad de historias que tenés vos para contar de este rock al que tanto le costó. Porque decíamos hoy con Gaby, hablamos Santa Fe, cuna de la cumbia. Hoy la cumbia, la cumbia. Pero vos también esto que decías que es muy importante, esto de llegar al vinilo, por ahí los chicos no saben qué significa, pero implica un laburo muy, muy grande para que una discográfica de Buenos Aires se fije en la gente de Santa Fe. Sí, ese tiempo, estoy hablando del 69-70 más o menos, aquí en Santa Fe se realizaban hasta festivales tipo concursos que se hacían en un boliche que estaba donde es ahora la Plaza del Soldado. En aquel momento estaba el Mercado Central, el boliche se llamaba Candy, por eso los bichos se llaman los bichos de Candy porque ellos tocaban mucho allí. Bueno, en Candy se realizaron festivales beat donde el ganador, por ejemplo, accedía a grabar un disco. Y venían de Emi Odeon, por ejemplo, del sello discográfico de Buenos Aires a ver esos festivales y ellos elegían los grupos. Y por eso Alma Pura y Bichos de Candy, por ejemplo, pudieron acceder y Little Green Men a grabar en ese sello tan importante. Y bueno, y se fijaban en el sonido, ellos les decían en Buenos Aires, la revista Pelo, que era un poco la referencia del rock de todos, la revista Pelo les llamaba al rock de Santa Fe el sonido Paraná, pero les decían sonido Paraná por el río, ¿viste? Y porque también estaban los brujos de Paraná, que era un grupo importante que grabó también en aquel entonces, que prácticamente los brujos eran un grupo más de Santa Fe, porque ellos tocaban más en Santa Fe que en Paraná. Así que estaban siempre con todos los de acá. Les decían el sonido Paraná, el sonido de Santa Fe, que te digo, a principios de los 70 era el más importante del interior. Después, lamentablemente, en los 80 se cayó eso, no hubo casi discos editados en Santa Fe en los años 80, era muy difícil acceder al vinilo. Pero en los 70 fuimos pioneros en cuanto al interior, ¿no? Pienso, Hugo, también, y lo podemos sumar, obviamente, también, Ariel, a la charla, pero 70, además, estamos hablando, si lo ubicamos políticamente, con el tema de la dictadura, ¿cómo manejaban toda esta cuestión del rock con el gobierno militar que teníamos en ese entonces, terminando los 70? Sí. Complicado, complicado. No fue, te digo, eran dictaduras complicadas, las de Honganía, sobre todo, fines de los 60. O sea, a principios de los 70 ya estaba Levington, que era un poco más, ¿cómo te puedo decir? Entre comillas, liviana. Y después se vino la débil democracia del 73, ¿viste? Pero digamos que eran tiempos difíciles para el rock. El solo hecho de llevar el pelo largo significaba que era sospechoso. Sospechoso de, qué sé yo, de estar en alguna historia que a los militares no les gustaba. Claro. Y bueno, por eso muchos recitales, es curioso, vos lo decís hoy y parece increíble, pero muchos festivales, recitales, se realizaban a las 2 de la tarde, porque a la siesta era como que tenías menos posibilidad de que te metan preso, esa es la realidad. Viste, si vos salías de un recital a las 11 de la noche, corrías peligro. Y se hacían a las 2 de la tarde todos estos eventos, es increíble, ¿no? Es increíble también que con todo esto, cómo no hacer un homenaje, tanto de la Isla Verdú como agarrar un punto y decir de toda la historia que tenemos. Tenemos una muy rica historia en el rock de Santa Fe, y cómo no hacer un homenaje a todos ellos. Chicos, mientras los estábamos escuchando, yo me estaba acordando mucho de la película que se estrenó hace muy poquito, con Marcavit, que relata toda esta historia y que recupera un montón de testimonios, con un trabajo de archivo gigantesco, además de realizadores santafesinos. Bueno, está Pablo Bertoldi, que participa en ese proyecto, que trabaja, es compañero nuestro aquí en el canal. Y ahí se recuperan muchos también microhistorias de lo que sucedió, por ejemplo, en aquel momento en la Isla Verdú. Bueno, algunas historias de esas que ustedes tengan ganas de contar y de contarle a la gente que nos está mirando en toda la provincia, de qué sucedía en esos momentos claves, en los cuales el rock santafesino fue tan potente, algo de color de aquel momento. Sí, el tema es que alguien que quiera saber, a ver, ¿qué hay del rock de Santa Fe? Bueno, ¿querés empezar por algo? Te vas a YouTube, Comarca Beat, 6575. Arrancás de ahí y hay muchísimo más. O sea, eso es un material de cabecera que, en todo esto que decimos del mes del rock en Santa Fe, creo que ese material tiene que estar, tiene que estar ese documental en todas las escuelas, para que los chicos de hoy en día, que están influenciados por otro ritmo, porque el rock ya no es lo que era antes con nosotros, decirle a los chicos, esto era el rock, que los chicos se queden mirando entre ellos diciendo, esto pasó en Santa Fe, esto pasó en Santa Fe. Sí, es increíble, es verdad. Bueno, en la película se ve también mucho... Yo siempre le digo... Dale, Hugo. No, decía que a Ale David, que fue el impulsor de Comarca Beat, de alguna manera, después de una charla que tuvo conmigo, que yo le conté toda esta historia y le interesó, yo digo que se tiene que venir una Comarca Rock 2. Claro, un rival. La llamada Comarca Rock, que sería del 75 al 85, que también hay una rica historia, ¿no? Daría bueno hacerla también. Bueno, el rock siempre fue muy permeable con sus letras a todo lo que iba sucediendo en el país. Recién ustedes hablaban de la época de la dictadura, que fue tremendo y que mucho de eso también se ve en las letras posteriores, pero en la década del 90 también el rock ayudó mucho en todo lo que fue la protesta también social, de las distintas clases sociales. Y el rock santafesino ahí, si se quiere, también jugó un rol muy importante. Hay bandas muy conocidas de esta última parte también. Sí, el rock siempre actuó como resistencia, ¿viste? A todas esas cosas. Fue como una contracultura desde el principio. Y como vos decís, en los 90 aparecieron en Santa Fe grupos muy importantes que tuvieron una trascendencia nacional como estos de la década del 70. Yo siempre ubico a Cabezones, a Carne Viva, a La Cruda, a Sirraga, por ahí sí me estoy olvidando de alguno, pero me parece que ellos fueron un poco los fundamentales en esa época como para ubicar al rock de Santa Fe también en un contexto importante, ¿no? Y hay otra cosa importante de nuestro rock, que es la ópera rock virgen, la ópera rock indio de virgen, que Miguel Bertorino la escribió allá lejos y hace tiempo, después fallecido trágicamente. Pero bueno, Horacio Vidarra la puso en escena en el Teatro Municipal y lo pueden ver también en esto. Y es una obra terrible, es una ópera rock que es para decir, nosotros con los músicos que tenemos en Santa Fe vamos a cualquier estadio. También son material de cabecera para conocer lo que es el rock de Santa Fe. Eso para cualquiera. Mirá, en el año 74, cuando se estrena casi oficialmente Virgen en el 73, donde ellos tendrían que haber grabado ese material, que después la muerte de Miguel lamentablemente no lo permitió, pero Virgen estaba en ese momento para competir con los mejores grupos de rock sinfónico del país, lejos. Pero bueno, lamentablemente la muerte de Miguel truncó esa historia y afortunadamente Horacio pudo rescatar la obra y convocar a músicos jóvenes y algunos no tanto, o sea, mezcló de todo un poco y la grabó y salió un muy buen material y la pudo presentar en el Teatro Municipal. Pero en el momento que sale esa ópera indio, como decía Ariel, era una ópera que en la Argentina no había un grupo con las características de Virgen y lo teníamos acá en Santa Fe. Chicos, yo les agradezco muchísimo poder charlar con ustedes. La verdad que me encanta, Ariel, tenerte en el móvil en el mediodía. A Hugo estaría horas escuchándolo porque lo que sabe de música, Hugo, aparte te escucharía cantar horas también, Hugo, ni hablar con los ránzers. Ya canté recién acá. Escuchá, ¿cuánto vas a venir, Huito, a cantar acá? Tenemos viernes de acústico. Sí. Tenés que venir a ver. Bueno, vamos a ir para anunciar, porque con los ránzers estamos cumpliendo 20 años. Ahí está, nos encantó. Lo vamos a festejar el 18 de junio, 18 de junio en el Teatro Municipal, así que en el mes de junio vamos a hacer una visita. Escuchá. Es la enciclopedia del rock viviente en Santa Fe. Todo, claro. Hugo es pequeño. Lo que es músico, porque es músico, nos enseñó a los que estamos en radio, nos enseñó qué hacer con las bandas, cómo difundir, y es sentarlo a Hugo y estar, y estar, y estar, y es una fuente inagotable. Es un placer. Tal cual. Bueno, che, Hugo, entonces antes del... Así que ahí estaremos. Venite. ¿Y nosotros qué hacemos? Antes del 18 de junio vamos a estar ahí. Nos venimos todos lukeados. También. Cuando vengas a avisar. Coordinamos ahora y nos venimos todos lukeados ahí, para bailar y cantar. Por supuesto. Olvídate. Ahí está. Gracias, Hugo. Gracias a Dios también, ¿eh? Dale. Gracias. Un beso. Muchas gracias. Bueno, Lula, la verdad que un placer, ¿eh? Poder hablar también, no solamente de cumbia, como hemos hablado muchas veces, sino también del rock santafesino que ha hecho historia. Sí, hablamos de historia. Lo que no hablamos es del futuro del rock santafesino, que me imagino que también le daba mucho para contar ahí. Pero, bueno, tenemos octubre. Para seguir aprendiendo. 10 de octubre es el día y todo el mes de octubre estaremos, entonces, conociendo los nuevos músicos, si se quiere, de Santa Fe, que también van a ser parte y van a formar parte de la historia del rock santafesino. Ahí está, Lula, gracias. Hasta luego. Bueno, ahí está, Lula, ¿eh? Y entonces, desde la ciudad de Santa Fe, con estas dos personas fundamentales en esto de establecer este 10 de octubre como día del rock santafesino, para que nos demos cuenta también, Gaby, que Santa Fe tiene un abanico cultural tan importante. Sí, sí. Porque muchas veces se le identifica a Santa Fe capital con el tema de la cumbia, Rosario con el tema de la trova rosarina, pero también existe esto que es parte de una historia reciente. Y además con un laburo enorme detrás. Les recomendamos nuevamente Comarca Bit. Véanla, se puede encontrar en internet, lo van a encontrar. Si googlean directamente, les sale porque ahí está todo. Estaba así.